En este momento fue cuando Robby se dio cuenta de que su mujer Melody lo estaba intentando envenenar. Robby es un miembro de la Fuerza Aérea Estadounidense y fue destinado a Alemania en marzo del 2023. Ahí empezó a notar que su café sabía mal, pero continuó bebiendo café durante dos o tres semanas, hasta que compró tiras reactivas a productos químicos, ya que el café le seguía sabiendo mal. Cuando analizó el agua del grifo, todo salía normal, pero cuando lo probaba en la cafetera había altos niveles de cloro. Así que decidió instalar una cámara y fue cuando supuestamente vio a su mujer vertir algo en la cafetera. Entonces decidió fingir que estaba bebiendo el café porque no quería denunciar lo que estaba pasando hasta volver a los Estados Unidos. El 1 de julio volvieron a su país y volvió a colocar una cámara que grabó otra vez a la chica vertiendo algo en la cafetera. Pero al no verse que era exactamente lo que estaba vertiendo, la policía rechazó la denuncia. Después de eso decidió poner aún más cámaras, enfocando claramente la cafetera. Y ahí sí que se veía cómo miraba de riojo que nadie la viera y cómo cogía el bote de lejía y la vertía en un vaso para vaciarla en la cafetera. En los múltiples videos que hay se puede ver claramente el cambio de color de las tiras y cómo incluso el depósito de la cafetera generaba burbujas, ¿Por qué crees que hizo eso su pareja?